Miren en Noticias Fuera de la Farándula Fogón tocó un tema muy importante que queremos verdad que sí ampliar para que también nuestra comunidad de YouTube sea parte de esto. Sale una información de que la violencia a mujeres y niñas y los feminicidios no ceden en Latinoamérica. Dice la información precisa Latinoamérica es una de las regiones con más casos de violencia contra las mujeres y niñas. Situaciones que se ve agravada por la persistente desigualdad, por la pobreza, por el temor a denunciar y la falta de políticas para frenar este fragelo. Según el Observatorio de Igualdad de Género de Latinoamérica y el Caribe de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe en 2022 y en lo que va del año se ha reportado al menos un feminicidio cada dos horas. Dice por aquí que con motivo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la ONU y organismos defensores de los derechos de las mujeres y las niñas reiteraron sus llamados a que los estados aumenten esfuerzos y presupuestos para generar políticas que prevengan estos actos violentos. Además, estos factores son en parte una de las principales causas por la que muchas mujeres o niñas no denuncian por temor a ser revictimizadas o por amenazas por parte de sus agresores. Fogon justamente mencionó una noticia donde asesinaron a una joven de 24 años de edad, ¿verdad? Fogon refresca. Sí, tú sabes que eso fue en la provincia de Barahona. Un señor de 54 años le dio muerte a su pareja sentimental de 24 en un... ellos estaban como en una piscina, pero hasta donde leí ellos como que también vivían ahí. Todavía no se saben las causas exactas que provocaron el... bueno, la tragedia, pero sí se sabe que ya ellos tenían un buen tiempo y que como que estaban manejando un negocio juntos. La información que sale preliminar que todavía no es oficial es que supuestamente él se había molestado por un video que ya había colgado en las redes sociales como enseñando sus glúteos y sus cosas y a él le molestó y que ahí eso desencadendó una discusión. Que terminó obviamente con la muerte de la pobreza. Esa fue la del audio viral. Sí, hay un audio... hay un audio viral en redes sociales donde el señor dice de que hay primo, la maté. No sé qué hice y se ve desesperado, diríamos, obviamente ya en sus cabales porque cuando tú te transformas quién sabe en lo que tú te conviertes pero en este caso él como que aterrizó y se dio cuenta que la había asesinado. ¿Cómo? No se sabe. Hasta el momento no hay muchos detalles. Fueron disparos, fueron disparos. Fue con una pistola. Sí, sonaron siete disparos en la habitación. ¡Guau, mírate! Sí, luego de que él la mata pues él llama al familiar y se dice que lo va a hacer él también y empieza a encomendar todas sus cosas materiales a un... A un primo. A un familiar, sí. Pero las informaciones que recogió un periódico de circulación nacional entrevistando a personas que estaban o que conocían al señor Exactamente. Decían que era un señor bueno que tenía ya muchos años dedicado al comercio y que nunca se le conoce como una persona violenta. Así es. Yo le di seguimiento a esta noticia porque a mí me llamó muchísimo la atención y sobre todo una de las causas más fuertes es que ya ellos venían discutiendo por el tema de que a ella le gustaba subir muchos videos a TikTok porque ella estaba viendo como la reproducción Joven al fin las reproducciones que estaba recibiendo los halagos y demás entonces el señor como que ya otros hombres le habían mostrado como estos videos sugerentes de su pareja y eso lo fue como que fue acumulando el pique y la rabia. Tú sabes que las mujeres deben tener pendiente las alertas los hombres que cometen este tipo de actos antes muestran alerta y una de ellas es el control aunque usted no lo crea un hombre controlándote tu vestuario tus redes sociales controlando todo lo que tú haces es síntoma de violencia también no solamente el hecho de que te hablen golpeado que es la principal alerta la violencia viene verbal después viene la física y ustedes pueden evitar todo eso pero el control cuando un hombre quiere controlar toda la vida de una mujer también es una alerta de que ese hombre puede cometer un feminicidio y como vemos en la información no solo eso está pasando en República Dominicana sino en Latinoamérica y es muy preocupante que yo siento que esto no hay una disminución sino como que cada año asciende y que principalmente el tema económico es el que más afecta que estén asesinando mujeres y hasta niños pero mira una de las cosas que también aunque sé que afecta mucho el tema económico pero también son los mensajes que se le está mostrando a una nueva generación de facilismo te lo digo porque yo no estoy en contra de que si tú te compras un buen vehículo a través de tu trabajo de tu esfuerzo tú lo muestres pero también estamos mostrando en que si yo tengo una forma un prototipo de pareja un prototipo de facilismo sobre todo en las mujeres entonces este como que el camino fácil de conseguir las cosas eso está dando mucho al traste este tipo de situación miren como May dijo señores la diferencia de edad entre este señor y esta joven eran de 25 años de 30 años su abuelo entendiste él podía ser el papá de esta joven miren eso tiene que ver mucho también con la crianza aunque suene duro yo tengo que decirlo hay muchas madres en los barrios que le instan a sus hijas a buscarse un hombre con dinero no te busca un arrancado búscate un hombre que te mantenga y está bien que la idea es que una muchacha no pase trabajo pero la mayoría de veces el joven que tiene la misma edad que esa joven está subiendo van buscando un mismo progreso y que dice la muchacha bueno yo voy a estar con don fulano don fulano tiene un buen carrazo un buen apartamento un buen negocio para mi gusto y mi coge vaina yo estoy con fulanito entonces ese viejo descubre esa relación alterna que no es el caso del que quizás estamos hablando pero eso es muy común ver que las mismas familias aprueban relaciones de muchachita de 18 con señores de 40 de 65 entonces como que todo esto se ha convertido en una secuela de ay la mató celos pero como que no hay una campaña de concientización y el caso de esta joven supuestamente es por un video que anda viral donde ella estaba sexy y ya le había dicho según tengo entendido que este tipo de videos no lo grabara porque ella se mostraba muy sexy incluso cantando una canción creo que la de Karol Gila de Romeo vamos a hacerlo por última vez voy a buscarlo yo lo vi ayer incluso una persona me lo envió donde decía que era por este video el motivo de lo que ellos tuvieron tú sabes que el tema de la violencia es muy amplio porque por ejemplo hay casos que son como lo que tú mencionas pero también esta falta de tener no digo yo tener un padre no se justifica no estoy diciendo está justificando yo lo que estoy diciendo es el tipo de video exactamente el video y like sino por ejemplo estas niñas que crecen sin tener un padre buscan como este tipo de hombres mayores refugiándose en eso que no tuvieron y creen que en una pareja lo van a encontrar o sea es muy amplio este tema de la violencia y cada caso es diferente es un tema bastante amplio pero si te puedo decir que nosotras las madres la tenemos muy complicada con esta generación de las redes sociales donde las muchachas a uno generalizo porque soy madre se le pueden salir de control y este deseo tan grande de pertenecer al mundo este de mentira que creen que es de verdad quiero tener dinero quiero tener la mejor ropa quiero tener la mejor peluca y se envuelven señores con hombres que le ofrecen un bienestar y popularmente lo que hacen las mujeres es que le quitan a uno para darle al otro porque verdaderamente el viejo no es el que le gusta le gusta a otro le gusta el malo entonces le quitan al viejo y le dan al otro y suceden un sinnúmero de cosas yo ahora mismo como madre no puedo cargar toda la responsabilidad en los padres aunque tenemos una cuota tenemos la cuota mayor pero ya cuando tú tienes un adolescente que tiene 17 18 años que esa muchacha quiere salir y tú le estás controlando el winni igualmente se te va a ir en estos tiempos muy difícil es una situación muy difícil para mí las redes sociales y esto que está pasando ahora tiene un influente demasiado grande yo le agregaría eso también aparte de que hoy en día la juventud lo que quieren son cosas materiales porque no les importa a qué costo conseguirla o lograrla y en el caso y lo puedo ver así quizás por todo lo que he visto anteriormente con el caso de esta joven es que ella simple y llanamente estaba con este señor por el tipo de vida que pudo haberle dado o sea porque no lo justifico o sea como 54 años con 24 años es abismar la diferencia y les comentaba en la introducción del programa que a principios bueno este fin de semana yo estuve viendo un video de un joven que le entregó un pequeño regalito un obsequio aparentemente a una novia o algo y la que estaba grabando le estaba diciendo y ese trapo de regalo nosotros lo que queremos es cuarto lo que queremos es dinero o sea a veces también presionan a los hombres hoy en día para que tenga dinero como sea porque la mujer lo que quiere es cuarto pero te voy a decir una cosa yo no quiero sonar cruel porque siempre que yo digo algo suena muy cruel pero esos viejos que cojan su puesto porque los viejos también tienen que coger su puesto esa jovencita no tiene la mentalidad que usted como hombre tiene y usted tiene que respetarse y dejar de andar de rabo verde y dejar que esas jovencitas lo utilicen porque al final a usted no lo quieren caballero a usted lo están utilizando totalmente ¿cuáles son las señales de un hombre que puede convertirse en un matador de una mujer? vamos a analizar algunas de estas señales José me dijo algo celos posesivos celos posesivos el control habla el control el control ¿el control en qué sentido? el control en el sentido de que tú no te puedes vestir así tú tienes que tú no te puedes ir a la casa a tal hora tú no puedes salir con tus amigas y empieza de manera sutil ¿y por qué tú te juntas con esa? y te van manipulando y te manejan no puedes subir videos a las redes no puedes ponerte tal cosa no puedes consumir tales y tales música no puedes bailar de tal manera de tal manera no puedes salir si no es conmigo todo ese control son señales de que por ahí viene violencia de género y que viene feminicidio y hablar golpeado por ejemplo cuando un hombre te mansilla el honor te sube mucho la voz ya te está dando señales que luego viene el golpe entonces cuando viene después una galleta te piden disculpas no va a volver a pasar después viene un agarrón de mano y todo eso son alertas de que puede venir un feminicidio sí y alguien sobre todo en redes sociales la gente opina mucho de por qué de si es obligatoriamente el tema de la edad no digamos que necesariamente pero influye mucho porque automáticamente un hombre de 54 años su diario vivir sea quizá estar en casa a las 8 de la noche 9 viendo un juego de pelota esa muchacha a la día de la noche quiere estar en una discoteca que cuando viene a ver no ok pero un mal día le da para ella salir y ese mal día a él él no quiere salir él quiere estar en la casa un mal día no son diferentes son diferentes generaciones no le gustan lo mismo no no son iguales pero es que tampoco vamos a satanizar ese tipo de relación porque yo conozco relaciones que tienen una gran diferencia de edad y se llevan muy bien mejores que cualquier juventud ahora bien y relaciones públicas exactamente y usted lo que tiene es que estar claro de que ese es lo que usted quiere tener en la vida si pero siempre cuando hay mucha diferencia de edad de 30 de 24 pasan su cosita claro que pasa pero pasan en una normal cuando digo normal en una contemporánea en términos de edad imagínate si no va a pasar ahí pero tampoco la quiero satanizar a eso es que me quiero referir que todas las relaciones así porque también este fin de semana otros contemporáneos él mató a su esposo es que no estamos hablando netamente de la edad también hay un tema de educación de temprana edad la madre que le celebra que el muchachito tenga donovia pero juzga a la hembra si le dice mira fulanita habló con fulanito o sea es un tema de educación vamos a comenzar a educar desde niños Luis y tú sabes otra alerta que debe tener el hombre también no solamente la mujer tiene alerta el hombre también debe controlarse a sí mismo este señor se le metió el diablo en la cabeza y luego él vio la realidad wow me dio una pena y la nota de voz dice yo perdí el control que se yo entonces el diablo que sucede mi papá es uno que siempre me aconsejó tú estás colérico tú tienes una discusión vete del lugar lárgate de ahí si tú estás viendo que la sangre se te está subiendo a la cabeza como decimos los dominicanos no continúe en el sitio vete del lugar y te juro que vas a evitar no golpearla no ofenderla oye lárgate de ahí porque tú eres un genotipo de hombre eres más fuerte lárgate del sitio y tú vas a ver cómo tu relación puede sobrevivir pero es que hay hombre también que entiende que si esa mujer no es para él no es para nadie y eso es una de las mayores razones por las cuales cometen los hechos que lamentablemente nosotros lo convertimos en estadísticas hoy en día que son los asesinatos de estas mujeres porque fíjate siempre es una expareja o la pareja o la pareja pero yo lo que siento es que vivimos como en el mismo círculo vicioso tú ves y como que no avanzamos y como que no se disminuye porque hace un buen tiempo el caso de Chantal afectó mucho dio mucho de qué hablar se habla el tema y qué sigue pasando siguen hombres matando mujeres mujeres matando hombres porque también pasa porque hay casos que son más mediáticos que otros entonces como que nada cambia todo sigue igual entonces cuando va a llegar la solución yo le di clase a Chantal yo conocí al joven nos juntamos un par de veces recuerden quién es Chantal estamos en radio es cierto gracias Chantal es una joven que trabajó en la comunicación que trabajó con Carlos Durán hacía actuaciones era una joven hermosa y había terminado con su pareja y el muchacho a pesar de tener orden de alejamiento el papá de Chantal la convenció para que ella retirara la orden él salió libre y bueno y él la mató luego se mató él en los frentes de su casa eso fue por la urbanización Fernández y miren y ese muchacho yo lo conocí no era violento era una persona tranquila bajo perfil pero es que uno y tampoco había una edad referencia eran contemporáneos no le llevaban mucho sí pero a lo que hago referencia Richard Richard está machucando mucho con la edad no 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 es machucando solamente estoy dando mi punto de vista está bien lo entendemos pero ya dijimos que no es netamente la edad sino que hay situaciones hay situaciones pasa te digo pasa más en edad contemporánea la gente se va por la edad la gente no está viendo otras cosas la mayoría de los en la mayoría de los casos que hemos visto en feminicidios no son por la diferencia de edad pero tú estás consciente sí ok de que por ejemplo si viene una persona de un 20 y otro de 60 sin tú pensarlo mucho tú sabes qué problemas van a haber en la relación yo lo que quiero es que tú no me veas a mí que yo estoy de acuerdo con eso no yo entiendo yo lo que estoy aclarando y lo que te estoy diciendo que las relaciones que conozco donde existen esas diferencias se llevan muy bien yo lo que no te estoy diciendo a ti que no la vamos a satanizar todas pajita talks y su pareja se llevan muy bien pajita talks y seguirán juntos vamos a escuchar al pueblo vamos a escuchar al pueblo vamos a escuchar al pueblo porque este es un tema serio que a mí me gustaría que mujeres que hayan pasado por esto digan cómo lograron sacarle pie a un hombre violento que ahí viene el tema de cuando quieren dejarlo es otro problema muchas de ellas recurren hasta la misma familia de mire hablen con ese señor no quiero estar con él o con ella 809-338-1037 línea internacional 347-442-9370 hablamos de la violencia y lo que ha pasado en los últimos días en República Dominicana este reciente caso donde un hombre de 54 años mata a una joven de 24 en Barahona buenos días buenos días adelante mira la diferencia ay 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 discúlpame brother déjame ver si puedo déjame verificar algo porque fue un error mío acá llama nuevamente brother por favor y discúlpano buenos días hola buenos días adelante yo quiero que analicemos esto como la cultura de violencia género es hombre mujer violencia contra la mujer entonces definir y estar claro desde el patriarcado y en estos momentos que no estoy de acuerdo de la competencia feminista y machista gracias claro buenos días hola buen día buen día buenos días adelante mira yo creo que esto se trata mucho también de la comunicación a veces las relaciones ahora me meto se están metiendo uno con una mujer o la mujer con el hombre sin conocerlo y sin tener una buena comunicación no conoce el comportamiento de ese señor ni tú conoces el comportamiento de esa muchacha ¿entiendes? nada más te llamó la atención el que está buena que es joven y así sucesivamente y ahí viene mucho problema porque no hay no hay esa comunicación donde tú puedas decir mira a mí no me gusta esto y que esa persona entienda de que tú tienes una relación y que hay que respetar que hay alguna cosa que no se deben de hacer aunque te gusten o aunque tú quieras hacerla bueno buenos días opiniones sobre estos casos en general adelante y mujeres que puedan llamar y contarnos cómo han salido de este círculo buen día buen día ¿cómo están todos? bien hola hola mire yo le voy a decir algo yo siempre he dicho que si los hombres si la mayoría de los hombres fueran como yo no hubiera problema en este mundo eso lo que pasó está muy mal pero si ese hombre le pasa lo que me pasó a mí que yo hallé a la mía con otro entonces no sé ¿y qué hiciste? nada después de ahí me imagino no caí preso eso sí es difícil que tú halles tu pareja con otro que tú lo veas con tus ojos wow gracias mi hermana felicidades por ese comportamiento y por esa paciencia eso él lo dice el público y la gente se burla de él probablemente claro entonces esto es lo que trae un grado de impotencia encontrar a tu pareja y debe ser muy difícil realmente solamente en el mes de mayo en este año chicos siete feminicidios y hasta junio y hasta junio habían 33 yo escuché Luis Nilo que contó también que le sucedió a Matayuvia sí él lo dijo el viernes él lo tuve la oportunidad de escucharlo en Fogarate y realmente Matayuvia es un héroe nacional bueno ay ¿qué le pasó? ¿qué le pasó a su mis? pues sí fue una situación que él estuvo viviendo estando aquí en el show que nunca reveló no y que no me correspondía a mí como amiga porque tuvo la confianza de decirte a ti claro y era una parte de él pero yo que estuve involucrada en todo el proceso que él estuvo viviendo en ese momento fue una de las situaciones más difíciles y es un héroe nacional a alguien que puede ver una situación así y aún así continuar adelante a Matayuvia nada más le faltó decirle ven tómate un café con nosotros buenos días hola buenos días adelante no tuve la oportunidad de comentar en Fogarate con respecto al tema pero ya tengo la oportunidad aquí gracias mi amor yo entiendo que no es un tema de edad porque es que hay personas que tienen como que desde pequeño como mencionaron en Fogarate que una falta de un amor paternal a veces hace de que tú te refugies en personas mayores pero otro tema es la salud mental sí o sea aquí hay que hablar de salud mental gracias mi amor buenos días hello buen día equipo adelante buen día mira está pasando un caso el hombre y la mujer si nos ponemos a observar todo lo que va pasando en el día a día las mujeres no mira lo primero es que no voy a acuerdos con un hombre que le quite la vida a la mujer ni que se la quite ni que se la quite pero está pasando el caso que las mujeres no quieren respetar y el hombre es demasiado machista entonces se cree muy súper muy súper hombre cuando siente que le hace una infidelidad y entonces viene y mata a la mujer y se mata a él sí bueno a veces sin llegar a una infidelidad exacto no necesariamente no siempre hay infidelidad a lo que él se refiere con respetar porque también hay hombres que le encanta tener a la mujer sometida como su hija y entonces hay mujeres también exactamente que viven en competencia con el hombre el que tiene más fuerza dentro de la relación hay que ver específicamente que él se refiere y una relación es de dos no de una y ahí hay que simple y llanamente poner como ponernos de acuerdo y tener comunicación papi a mí no me gusta esto mami a mí no me gusta esto vamos a hacerlo vamos a llevarnos porque al final la idea es como que seguir juntos la convivencia bueno gracias por la sintonía venimos en breve con más del show del winnicorporam la plataforma que más pique da el show del winnicorporam no me gusta esto no me gusta esto no me gusta esto no me gusta esto